Creo que uno de los temas más sensibles, más significativos, fue el tema de interculturalidad, el pensarnos como una universidad intercultural, que en todo caso nosotros lo sentimos como una especie de institucionalización o visibilización de lo que somos, ¿no? Pero creo que todavía con esto podemos profundizar aún más. Entonces, bueno, la cuestión de género, que es el otro tema importante, el medio ambiente, fueron los tres temas globales iniciales significativos. Luego, bueno, hubo varios otros, porque fueron 19 los tratados, tres de ellos representaron jerarquización de unidades académicas, la Facultad de Ciencias Marinas en San Antonio y la creación de dos centros regionales que eran asentamientos, uno en Zapala y el otro en San Martín. Y bueno, nuestro proyecto es que queremos ser un complejo universitario regional. Significa que se institucionalice la existencia de los nodos de la región sur y de la zona atlántica. Esas comunidades están comprendidas dentro del estatuto de la Universidad Nacional del Comahue y particularmente pertenecen o están en la órbita del CURSA, que al tener estos nodos, este alcance, digamos que extiende, expande sus fronteras y llega al territorio. Bueno, el CURSA accesible, la Universidad del Comahue con una política de accesibilidad que implica abrir y llegar y también habitar los lugares. Hubo declaraciones, hubo referencias a la situación presupuestaria, hubo también, se desarrolló en el día de ayer un acto en el que se puso sobre la mesa, digamos, de esa situación, participaron los gremios, es decir, la Asamblea estuvo todo el tiempo teñida de esta situación, no estuvo ajena. No obstante, creo que la Asamblea es un evento que tiene que programar y planificar para el futuro y no puede quedarse en la coyuntura.